Hemos empezado el proceso de beatificación previo a la santificación de Kylian Mbappé Hipotecarlo todo, todo El madridismo, el Real Madrid como institución, el club, el campo, los aficionados, la directiva, el entrenador, los jugadores Tienen que quedarse quietos, parados Hasta que el señor Mbappé decida si sí o si no Esta sí, esta no, esta sí, esta no Porque parece, parece Cristina Florentino, esta pelea no la pierde Que ahora tienen claro que quizás puede, y a lo mejor dentro de un tiempo Tic-tac, tic-tac Bueno, me imagino que en el plan del Real Madrid Estará en la posibilidad de que el club se tire dos temporadas Sin ganar la liga y sin competir en Champions, los dos A la espera Tic-tac, tic-tac Parece ser que esta vez sí, el señor Mbappé puede que decida si le apetece pasarse por Madrid A mí me parece una operación arriesgadísima Arriesgadísima Y la cosa no está tan clara, eh Tranquilo Lo tiene claro quien lo tiene que tener Que es el que manda, que es Florentino Sí, sí, hoy, hoy Mira qué manera el día Florentino Pérez piensa que con nuestro amigo José Lu, que es un jugador fantástico Un madridista de pro, una persona maravillosa, un goleador extraordinario Con eso es suficiente Nada, nos quedamos todos quietos A la espera de que venga Mbappé 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 Mbappé